Los 10 jugadores del Deportivo Cali que por más dinero que les ofrecieron nunca se quisieron ir para la América. Hace algún tiempo sacamos un video que titulamos Los Traidores, acerca de varios jugadores y técnicos que a pesar de ser muy amados por los hinchas azucareros y escarlatas, se dejaron tentar por ofertas del rival clásico. Muchos de ustedes en los comentarios muy respetuosamente nos dijeron que no estaban de acuerdo, porque era su trabajo, porque un ídolo no dejaba de serlo por cambiar de camiseta. Y si tú no lo has visto, acá te dejo una pestaña para que lo puedas ver al terminar este video. Por eso hoy te quise traer 10 jugadores que a pesar del montón de dinero que les ofrecieron en el América, jamás se fueron para allá. En pocas palabras, nunca vendieron el sentimiento. Número 10. Armando Carrillo. Para los años 2007-2010, la perra Carrillo era uno de los goleadores del Deportivo Cali, y muchos equipos querían quedarse con el delantero, entre ellos el América de Cali. Pero Armando, que además de ser jugador, es hincha del Deportivo Cali y dijo que no. A cambio de esto, le celebró un gol de locales y mordiéndole la bandera roja. Número 9. Brainer Castillo. Para el año 2004, Brecas era el arquero del Deportivo Cali, y en la Copa Libertadores fue vital para el avance a cuartos de final, tapando dos penales en la tanda que definía la clasificación. Esto hizo que el América de Cali pusiera sus ojos en Brecas, pero el arquero caleño dijo no. Número 8. Néstor Leonel Escota. El Tola había hecho una excelente Copa Libertadores en 1978, incluso fue el máximo goleador de aquel certamen. Para 1979, el América que se estaba armando con los mejores jugadores quería tener en su nómina al argentino, pero como buen gaucho dijo no. Número 7. Jorge Ambuila. Jorge es el jugador del Deportivo Cali que más clásicos ha disputado en la historia, y este también dijo no a la América de Cali. Número 6. Félix Polo. Uno de los momentos más tristes de Félix, según se lo contó él mismo al gato Arce, fue en 1986, cuando el Deportivo Cali pierde la oportunidad de ser campeón, porque dos jugadores del equipo se vendieron literalmente, para que más adelante el América fuera quien levantara el título. Si deseas ver la entrevista completa donde Félix cuenta dicho suceso, acá te dejo una pestaña para que al finalizar este video la puedas ir a ver. Más adelante, a Polo se le ofreció ir a la América de Cali, pero después de lo ocurrido, Félix no podía aceptarlo. Número 5. Álvaro el Caracho Domínguez. Todos sabemos la calidad del caracho del 2003 al 2007. Por esa época, el América quiso quedarse con el hábil volante, pero Álvaro, que era considerado ídolo verde y blanco y por respeto y amor, dijo no. Por el contrario, cada vez que podía los vacunaba al equipo rojo de la ciudad. Número 4. Carlos Amaro Nadal. A este jugador del Cali en los 80 le sucedió algo similar a lo de Félix Polo. Aunque llegó una oferta tentadora, Nadal no podía irse para un equipo que compraba jugadores a otros para ganar partidos. Número 3. Breiner Velarcázar. El cachorro hizo parte de aquel Cali campeón en el 2005, y fue otro de tantos que el América que le ofreció dinero para irse a sus filas. Sin embargo, el cachorro dijo no. Número 2. Carlos Alberto el Pibe Valderrama. Para los años 80, el América quería llevarse a los mejores jugadores de Sudamérica, y el pibe no podía ser la excepción. No sabemos exactamente cuánto dinero le ofrecieron, pero sí es claro que la suma era bastante importante. Sin embargo, el pibe dijo que nunca podía estar vinculado al América, ni como jugador, ni como entrenador, ni como nada, y que su sangre era verde. Acá tengo un pedazo de aquella entrevista en el Gol Caracol. ¿En qué equipo no hubiera jugado usted? No, yo nunca puedo jugar, ni puedo dirigir, ni puedo estar vinculado al América del Cali. ¿Y eso por qué? No, porque yo soy del Cali. Yo siempre lo dije cuando estaba en el Deportivo Cali. Y yo cuando estaba en Francia, me llamaron para jugar en el América, y yo dije que no. Y yo mandé una frase. Mi sangre es verde. Número 1. Alberto de Jesús Benítez. Para el 2018, cuando el pecoso Castro llegó a dirigir al América del Cali, el hijo del tigre Benítez, Cristian, publicó un trino que decía que su padre, a pesar de las ofertas que le llegaron por parte del equipo rojo, nunca aceptó por respeto al hincha caleño. Quisiera que en los comentarios me dieras tu opinión acerca de estos jugadores. ¿Piensas que no vendieron el sentimiento? Antes de que te vayas, quiero contarte que los datos de este video fueron gracias a el periodista Juan Bernardi, el dirigente Álvaro Martínez y el estadígrafo Luis Arturo Jovel. Si te gustó este video y quieres que sigamos sacando más contenido, apóyanos dejándonos un buen like. Si nunca habías visto un video de este canal, te cuento que somos Historia Verdi Blanca y tenemos contenido con la historia del Deportivo Cali. Por eso te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te diga en el preciso instante que subamos un nuevo video. También en la descripción te dejo todas nuestras redes sociales para que vayas y nos sigas. Nos vemos en un próximo espacio.